Pocas son las personas que pueden mostrar tanto orgullo por su terruño como lo hacen los ariqueños. Mismo amor que dicen sentir aquellos que vinieron de paso, pero que tras comer guayaba, como dice la tradición, se quedaron para siempre en esta tierra generosa. Arica es una de las únicas ciudades que tiene su himno, que es interpretado con orgullo en todo tipo de ceremonias y actos por pequeños que estos sean. ¡Cuánto amor por la ciudad! ¿Pero de qué manera los ariqueños materializan ese tremendo cariño por ella? La mayoría trabajando y tratando de hacer bien las cosas, pero hay quienes, a pesar del amor que dicen tener por esta ciudad y cantar su himno a todo pulmón, destruyen toda su imagen. No hay lugar en esta ciudad donde no haya basura y desperdicios. Abundan los micro vertederos. Terminado cualquier evento masivo, el resultado es basura más basura. Hoy vamos a concentrar la atención en este parque, que fue entregado hace pocos meses e inaugurado por la presidenta Bachelet. Los inconscientes de siempre lo tienen en estas condiciones, basura y más basura. A pesar de que el parque cuenta con depósitos en todos los sectores. 1.630 millones de pesos se destinaron para esta obra. Dinero que al parecer no alcanzó para instalar un sistema que impida que el agua de las piletas quede en estas condiciones. Solo observe estas imágenes, muy distintas a las que muestran las fotos de las piletas en los años 60. También llama la atención que desde el parque se ocupe energía eléctrica para abastecer a este negocio de la feria dominical, utilizando un sistema de alto riesgo especialmente para los niños. Hubo explicaciones de parte del dueño del negocio de la feria. Aunque dice estar autorizado por el jefe de aseo ornato de la municipalidad, eso no aminora el riesgo para los transeúntes. Hay que decir que son los pequeños los que más disfrutan del lugar, pero son los adultos quienes lo ensucian y no lo cuidan. Le digo a toda la gente que cuide el parque para que esté limpiecito. Ojalá que el llamado de Camila sea escuchado y que la fuerte inversión por devolverle a Arica el parque que le fue entregado por la recordada Junta de Adelanto no haya sido solo un derroche de dinero. Además, le vamos a solicitar que cuando usted cante a todo pulmón el himno de esta ciudad, piense qué tan de veras la quiere y la cuida.